Muy buenas a todos, desde HapnubisGamerDobardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Asa 6 Creed Origin Bueno, como veis estamos fuera del Animus, nos vamos a meter ahora, pero atención porque no vamos a elegirnos a Vayik Sino a su novia, vale, no me acuerdo de cómo se va la novia, pero chicos, vamos a meternos ya Quiero regresar al Animus, por supuesto, vamos a darle Vale Pues a ver qué tal, porque como digo, vamos a ser la novia de Vayik Ahora mismo no me acuerdo el nombre, me imagino que saldrá ahora Y a ver qué tal es, porque no la hemos manejado nunca Y qué tal, a ver Vale, con Vayik, tema Vayik, somos nivel 14, vale, he hecho varias misiones principales, varias misiones secundarias Ya sabéis que no voy a subir todo el juego como tal, voy a subir partes que yo creo que puedan gustar Lo que, no sé, que me parece que pueden aportar cosas interesantes a la historia Así que, vamos a ver qué tal se da con la novia, vamos a ver en qué época da esa base Porque a lo mejor no es la misma con la que estamos ahora con Vayik, sino a lo mejor es antes O después, o lo que sea Así que, no sé, vamos a ver qué tal Te lo dije, el ánimo aún no ha interpretado el ADN de Aya Vaya Ahora Vale, vale Bueno, chicos, como veis, nos falta un dedo de la mano izquierda, vale No sé si lo veis Eso es porque ya tengo la hoja oculta Y al matar a una persona en el... una cinemática Mato a una persona, vale Salta a la cinemática y aparece como que corto el dedo Porque me imagino que no sabe manejarla bien y tal O sea, me ha parecido súper alucinante que pasara eso, vale Porque cuando te pones la hoja oculta con los otros ases Era como que ya sabías usarla perfectamente y todo eso Y aquí se ve que este chico, pues que no sabe manejarla Que va allí, que todavía no sabe manejarla bien ¿Qué pasa? La serpiente ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era Están todos muertos Se hizo justicia Si tienes dudas, habla con Apolodoro Lo sabe todo ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra Pero busca a su hombre junto al hipódromo ¡Hey! Vale, pues parece que vamos a conocer a Cleopatra en breves Disfruta del hipódromo No pierdas todo el dinero en las carreras Y no, no somos... Ella, seguimos siendo Bayek Así que... Uy, que me caigo Vale, vamos a mirar a ver la misión principal Tenemos solo esta, que es esta, vale A ver, vamos a... Vale, perfecto Nivel sugerido 12 Estamos a unos 800 metros Un poquito menos Y es para... Para allá Vale, me voy a tirar O sea, voy a bajar poco a poco Mejor dicho No, te... Vale, bien Bien, 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 bien Vale Vamos a salir de aquí Y voy a llamar al caballo Vale A ver Vamos a bajar Vamos, vamos Bayek Vale Joder, vaya de los que me he dado tú Bueno, pues es que... Aquí no hay agua Bueno, da igual Me voy a tirar Y vamos a cruzar a nado Esta parte de aquí Vale, perfecto Vamos a darle rápido Vamos, Bayek Uy, pensé que era un cocodrilo, tío Era una hoja Vale Uy, perdón A ver, a ver Vamos Vale, ahora Es que... Iba a llamar al caballo Pero veo que... No tengo una carretera Como tal Sino que tengo que ir escalando Y todo eso Así que no me va a servir de nada Llamarlo ahora A ver De todas formas, yo creo que ahora Ya sí que podríamos llamarle Sí Vamos a llamarle No me deja llamarle Perfecto Vale Pues nada ¿Y aquí? Perfecto Ahora sí Vamos Ahora sí Vale, perfecto Vale, pues vamos para allá Mierda Tenía que haber saltado la muralla antes Pero bueno Da igual Se puede salir por aquí Que hay una puerta Y... Vale, chicos Otra cosa Se pueden mejorar Armas Escudos, etcétera Se pueden mejorar ¿Vale? Es decir Yo voy a una herrería Y puedo O vender Comprar cosas Volver a comprar flechas ¿Vale? Que es otra opción Hay 4% Y la última opción es Mejorar Mejorar objetos Armas Armaduras Etcétera O sea, armaduras No lo sé Armas y escudos Perdón Y entonces Yo he mejorado mi arma Que es la primera Que tengo La primera que me dieron Que es que tiene veneno Y no sé qué Vale Es aquí Vale Objetivo localizado Vamos para allá Y... Es muy buena Porque tiene veneno Y hace muchísimo daño El veneno Pero muchísimo Vale Uh, este es el hombre de... A ver Soy Bayek Me envía a Aya Para hablar con Apolodoro Psst Como comprenderás Mi amo toma muchas precauciones Cuando se reúne con alguien Solo él puede responder a mi pregunta Le diré que buscas consejo Y que vienes recomendado por allá Espera la noche Si él quiere verte Lo encontrarás junto al faro Vale Mientras El hipódromo Homenajea A uno de sus mejores jinetes Mucha bebida Y celebraciones Además de carreras Claro Por si te apetece Eh... Habla con Apolodoro En el faro Vale Pues vamos al faro Vamos a llamarle a nuestro caballo Que no sé dónde está Vale Ahí viene por aquí Que podemos cambiar A un camello también Pero bueno Tengo el caballo Porque sí Me parece que no hay nada de diferente En realidad O sea No han puesto diferencias En el sentido de que El caballo es más rápido Pero yo que sé Por ejemplo Es un ejemplo ¿Vale? Se cansa antes Que el camello ¿Sabes? Por ejemplo No O sea No se cansa ninguno de los dos Y no veo diferencia En plan a simple vista De velocidad O sea No parece que uno vaya más rápido Que el otro Así que no sé Me cojo el caballo Pues porque me cojo el caballo Y ya está Pero vamos A ver Vamos para allá O sea Me parece un poco absurdo Porque ya que lo cambiáis Ya que lo ponéis Yo que sé En plan No cuesta nada Poner que vaya uno más rápido Que el otro Que se canse más el otro Y ya está ¿Sabes? Son dos tonterías Y además te puede hacer más rico El juego todavía En el sentido de que Voy a ir por el desierto Pues quiero Resistencia Me cojo el camello Por ejemplo ¿Sabes? Y ya está O quiero ir a un sitio rápido Pues voy con el caballo ¿Sabes? Y fuera Vale Pulsamos Y pasamos el tiempo Que es una de las habilidades Que se adquieren Y es muy útil Para este tipo de misiones Porque así no tenemos que esperar Hasta la noche La verdad es que pensaba Que iba a ser súper absurda La habilidad Pero no Es muy útil Napolodoro ¡Eh, tú! ¿Vienes a matarme O en son de paz? Paz Valle De Siwa Bien Pues ayúdame El mediei de Aya ¿Eh? ¿Más supervivientes? Solo Damastes Le hicieron prisionero El bergamino ¿Qué fue de él? Con Damastes Lo tendría que haber destruido Cleopatra Está en deuda ¿Puedes llegar tú solo A un curandero? Matea Eudoro ¿Ah? Muy bien Era la serpiente ¿No? Francamente, Valle Que aún tienes mucho Que aprender Francamente Quiero respuestas Bueno, primero Debo conocerte Rescata a Damastes Y recupera el pergamino Así sabré Si eres el hombre Que dice Aya Que eres Vale, pues vamos a hacerle Ese favorcete Debería estar En los muelles Del puerto de Canón Vale, cogemos esto Y vamos para allá Vamos a darle chicha Vamos Vale, y hay que llamar Primero a Shen Yu Vale Uy, vaya el agazo Matado A ver ¿Para dónde? Vale Está ahí Vale, aquí hay muchos enemigos Vamos a avanzar primero Para ver todos Los enemigos Donde están Ahí hay otro Por aquí hay más No parece Bueno, si hay Ahí hay otro Aquí hay otro Uf, hay unos cuantos En realidad Hay más No parece Por aquí no hay nada Y por aquí No hay absolutamente Nada Vale Pues vamos a movernos ¿No? Digo yo Vamos a ir a este Puerto O no Porque aquí también hay gente Me está viendo Qué bien Vámonos Vámonos Que vienen Gira 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 Vamos Hijo de mi vida Gira Me voy a chocar Vale Vamos a meternos aquí Vaya flechazo Mandado tú A ver Ay no Te metas Por Dios Y se mete otra vez Vamos a ver Madre mía Falla mazo ¿Eh? Vale Perfecto Me ha dado Me ha dado Vale Vale Vamos 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 Como veis Mi arma está envelenada Y es muy útil ¿Dónde está el otro Que me está disparando? Vamos Vale Perfecto Y muerto Vale Vale Y otra cosa Vamos a ver Vale 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 Bien Me hacen dormir En mis propios excrementos Le matamos Vamos Silencio Silencio Perfecto Vamos a ver Vamos a ver Si puedo matar a todos Vale Headshot Vamos 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 Hostia Ha petado algo tú Salte 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 No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que me he quemado Porque Porque Que ha petado No entiendo Tío Bueno Pues nada Primera muerte Grabando Me parece Ya ha muerto varias veces Vale No Es la primera vez Que muero en el juego No Y además Hay una vez Que me pasó lo mismo Y me quemé vivo No sé por qué motivo Porque luego O sea Porque hay una especie De jarrones Que sale en fuego Y cuando le pasó La anterior vez Los volví a destruir Con la flecha Con el arco Y no pasó nada Y dije ¿Por qué no explotan? Los exploté también Con la espada Y no me quemé Y dije Vamos a ver ¿Por qué antes y ahora no? No lo entiendo Y sigo sin entenderlo Pero bueno Ah, qué mal Vale Perfecto Uh, me han pillado Creo, eh Vamos a ver Bájate de ahí Retrasado Gracias Sara Vale Me estoy quemando Otra vez vivo No me lo puedo creer Vale Vamos Vale Madre mía Vaya headshot Cuidado porque Este parece fuerte Qué coño Me ha disparado Ah, que aquí hay un pavo Tú Vale Me ha dado Tú Vamos No Joder Otra vez Tío Vamos 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 Vale Vamos Vamos Madre mía, vaya bug, tú Vamos, 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 vamos Lo siento por estar muy callado, pero es que cuando estoy súper concentrado Me callo, no entiendo por qué Me pongo súper centrado en el juego y me callo Tranquilo, tranquilo, que te abro ya Vale, perfecto, tendré que soltarle, vale, liberamos Vale, ahí estamos Vale, encuentre, rescata a Damastes, vale Vamos a coger flechas Saqueamos, vale, no puedo Escolta a Dantes hasta un lugar seguro, vale A Damastes, a Dantes, digo Uy, que acabo de hacer Eh, vamos, te sigo, venga A ver, vamos a continuar Y chicos, no es broma, me está encantando el juego Me he encontrado ya un par de bugs, pero no, que no son muy importantes Que simplemente, o sea, a ver Parece que son importantes, pero en realidad no lo son Porque se puede solucionar pausando el juego y despausando En plan, que en dos segundos se te ha solucionado Que uno de ellos fue que, eh, Vajek se paró O sea, estaba corriendo, se me paró de golpe Y no me podía mover, entonces pausé, despausé Y ese me arregló, vale O sea, me parece un bug importante, pero Al poder arreglarse solo con pausar y despausar Eso como que se le quita un poco de importancia también, ¿no? Eh, y otro, ahora os lo contaré Después de hablar con Damastes Vale, pues nos toca Caer hasta el fondo del mar Y lo que decía, otro de los bugs Fue que estaba Uh, vaya lagazos, me está dando aquí tú Eh, tenía que escoltar a una persona Y se me quedó flotando en el aire directamente Entonces, hasta que no maté a los dos guardias Que nos estaba siguiendo No se me No se quitó de flotar Por así decirlo, ¿vale? No se puso a andar Y a caerse en la tierra, ¿vale? Vale, es Por aquí parece ser Vale, ahí estamos Vale, vamos para allá A ver Vale, pues vamos a parar Y vamos a bajar Y nos tiramos aquí Damos al círculo para bajar A ver por dónde entramos Porque esa es otra Vale, es aquí Vale, perfecto Guau, hemos entrado perfectos, ¿eh? Interactuamos Venga Madre mía, qué lento, tío ¿Cómo lo hacen para que Tengas que Si te lias un poco Eh, dale el percamino Vale, vamos a subir A la superficie Y cogemos nuestro barco ¿Qué haces, tío? Me estás atropellando ¿Tú estás de coña? Vale Eh, nos vamos Para allá Ahí estamos, vale Mirad cómo va Va el barco súper O sea, súper rápido En realidad, ¿eh? Flipas Y aquí estamos Vale Y hablamos con Aquí estamos Toma tu querido manuscrito Bien hecho, Bayek Veo que eres un hombre resuelto Alguien en quien se puede confiar Pues ya está, chicos Iba a ofrecer el manuscrito El general romano Pompeyo Con la esperanza De ponerlo de parte de Cleopatra Seguro que ella Te agradece que el mensaje Siga siendo secreto Está en mi finca Vamos allí ahora Vale, vamos a llevar a A Polodoro A su villa ¿Qué pinta allá en todo esto? Su primo Fano Me dijo que es una mujer Determinada a dar caza A su presa Resulta que yo también Tenía mis razones Para cazar a esa presa Y cuando ella lo consiguió Me ofrecía protegerla Estamos agradecidos Y nosotros agradecemos Que hayas eliminado a Eudoro Era un individuo odioso Un poquito Tengo que confesarte Que además de a Eudoro He eliminado al Filakitai de Alejandría Genadio A Genadio Celebro que haya muerto Pero te podría acarrear graves problemas Los filakes son un grupo muy unido Y letal Y van a ir sin duda en tu búsqueda Así sea ¿Por qué querías ver muerto a Eudoro? Como sabrás Ptolomeo El hermano de Cleopatra Es demasiado joven Y blando Para ser un buen líder Vale Pues ya está aparcado Creemos que Eudoro Era la influencia Detrás de Ptolomeo Y el responsable De muchos de los males De Egipto Casi estamos La villa Vale Estoy escuchando lo que están diciendo Porque es muy importante En realidad Para mí me parece muy importante Vale Vamos a la villa Y ya estamos Sigue a Eudoro Para ver a Cleopatra Vamos a ver a Cleopatra La reina disfruta De la vida De la alta sociedad Me alegro De que haya Aporte algo de sobriedad Y sustancia Al círculo de Cleopatra Tu esposa Es una mujer Realmente extraordinaria Lo sé Vayek Antes de confiarte Los secretos Cleopatra Debe conocerte Y darte el visto bueno Puede ser muy peculiar Deja que te dé un consejo Al acercarte Al acercarte a la reina Arrodíllate Para mostrar deferencia Habla solo Si te pregunta No preguntes Las preguntas Las hace ella No te dejes Distraer por la algarabía Tiene un gran séquito Al que le gusta Mucho divertirse A veces Incluso demasiado Habla claro Mide tu tono Y sobre todo No cruces tu mirada Con la suya Joder Todas las reglas Que hay que tener en cuenta Para ver Que un Cleopatra Tú Vale Pues ya estamos aquí Digo yo Que será En esta puerta Porque hay un guardia ¿No? Vale Quitaos Gracias ¿Listo? Por supuesto Lo estoy deseando Atención chicos Cleopatra ¿Eh? Clara Lago Es la que traduce La que interpreta La voz En 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 idioma español ¿Vale? Es una actriz española Y A ver si Cómo lo hace ¿No? A ver qué tal Si lo hace bien O O no Venid aquí los dos Sí Me pilló Con su marido Es una sensación deliciosa Por aquí Tranquilo No es rencorosa A ver ¿Dónde está mi pipa de opio? Voy a yacer Con cualquiera Si aceptas ser ejecutado A la mañana siguiente Como Santides No se quejó De su parte Del trato ¿Quién es esta joyita? ¿Inmejoto ecneb shebe? Mi reina Este es ¿Y bien? Es una oferta generosa Pero mi vida ya pertenece A esta mujer Ah ya Elegiste bien Venid Tenemos mucho De que hablar Festejad amigos míos No te arrodillaste Se le nota mucho Que es ella Que es Clara Lago La que hace de Cleopatra Ah Paserinta Estos son Aya Y Bayek Ellos han acabado Con Eudoro Magnífico ¿Os uniréis A nuestra causa? Aún no sabemos Cuál es vuestra causa Eudoro era miembro De la orden De los antiguos Los responsables De mi exilio Me arrebataron El trono ¿Y por qué Deberían importarme? La serpiente Tiene cabezas Muchas cabezas Que componen La orden La serpiente Mató a mi hijo No es tan sencillo ¿Pero de qué están hablando? No lo sé Pero saben algo La orden de los antiguos Ansía controlar Egipto Y Ptolomeo Es su marioneta O sea Que nosotros Vamos a unirnos A ellos Para poder matar A todos Hay coincidentes En cada región Pero no han conseguido Dañar a la orden Tenemos enemigos Misteriosos Por todo Egipto Por ejemplo Aquí En el delta Del Milo Las arenas Infinitas Se engullen Pueblos Pero Una maligna Fuerza humana Las mueve Esa fuerza Es un miembro De la orden Llamado El escarabajo Y en este lugar En la sagrada Giza Una siniestra figura La hiena Controla todo Lo que pasa Está claro Que Giza Es la tierra De la muerte Y del dolor Y luego Está Menfis Todo aquí Está maldito Incluso El propio Apis El toro sagrado Aquel llamado El lagarto Posee una especie De Poder Diabólico ¿La serpiente Es la orden De los antiguos? Sí Eudoro Era conocido Como el hipopótamo Tenías razón Él No era el último Estos lo son Cuando la orden Quiere algo Como en Sigua No duda en arrasar Con todo Cuanto encuentra En su camino Antes Sigua Ahora falló Es la región Más oprimida De todo Egipto El cocodrilo Gobierna Con mano dura Los habitantes Viven aterrorizados Y ese será El destino De todo Egipto Si no logramos Detener a la orden Debemos pasar A la acción Es la hora De asesinarlos Aún no hemos acabado Con quien mató A Gemo El shed de Gemo Llorará De alegría Cuando acabemos Con todos ellos Ahora tú eres Mi Medjay Protector de la faraona Real de Egipto Que así sea Esta noche Beberemos Celebraremos Nos amaremos Mañana La acción Vale chicos Pues parece que ya Empieza el juego Entre comillas de verdad Ya vamos a ir a A lo de las pirámides Etcétera, etcétera Vamos a por los Verdaderos malos del juego Que ya por fin Ya tenía muchísimas ganas De llegar a este punto del juego Hemos conocido a Cleopatra Y estoy muy contento La verdad estoy muy contento Chicos vamos a dejar por aquí el capítulo Espero que os haya gustado Si es así maravillito arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós